Venimos de muchos intentos infructuosos, pero aparentemente la agenda, bastante reducida por cierto, parece que augura que mañana va a haber quórum y va a permitir tener una sesión normal. Los temas, la verdad que trascendentales, tienen que ver con el fortalecimiento del sistema penal de la provincia de Santa Fe. Ustedes conocen, es un tema de público y notorio, los sucesos últimos de la provincia de Santa Fe, el desembarco, bueno, un poco dilatado en el tiempo de la gendarmería, pero que finalmente llegó para darle tranquilidad a los vecinos, sobre todo de la ciudad de Rosario. Y en este punto, un diputado de la provincia de Santa Fe, Mirabela, logró el consenso de todos los legisladores de la provincia. Y está, bueno, en este caso, mañana se va a debatir un proyecto legislativo que tiene que ver con la creación, bueno, de 13 nuevas fiscalías, 4 defensorías, 6 cargos de jueces, todo esto para propender a un esfuerzo conjunto, claramente, con lo que tiene que ver con una política mucho más integral para poder realmente correr este comercio ilegal del narcomenudeo que tanto dolor, tanto crimen, tanta corrupción ha generado en los distintos estamentos del poder, porque ustedes conocen que en su momento se llevó a preso incluso al jefe de la policía provincial allá en Santa Fe. Y en este caso, bueno, es un esfuerzo adicional que es muy necesario para construir esta cadena de responsabilidades para la seguridad. Gracias. 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 Gracias.